Hey Altoí, no sé si sabías, pero la temperatura ideal para tu brócoli mágico es entre 24 grados centígrados y 28 grados centígrados. Quédate conmigo y te voy a enseñar cómo llegar a esa temperatura sin problema alguno. De entrada es necesario un higrómetro para que puedas tener lecturas precisas de la humedad y temperatura del cuarto donde estés cultivando. Si tu termohigrómetro te indica que la temperatura de tu cuarto de cultivo es muy alta, no te preocupes, aquí te van unos tips de cómo puedes hacer para bajar. Puedes integrar un abanico para que ayude a circular el aire de tu cuarto de cultivo y esto baje unos cuantos grados la temperatura. También tienes la opción de integrar un intractor de aire para que puedas meter aire fresco a tu espacio de cultivo. También puedes integrar un extractor de aire que te ayude a sacar el aire caliente de tus espacios de cultivo. Si decides integrar estos tres accesorios en tu cuarto de cultivo, generarás un flujo de aire limpio y fresco que te ayudará a regular los problemas de temperatura que tengas. También puedes integrar un humidificador con una buena ventilación y una buena humedad de seguro bajas las temperaturas. También puedes hacer una defoliación quitando las hojas viejas o dañadas, esto permitirá una mejor circulación de aire. Si ya de plano el calor está muy fuerte o un aire acondicionado, será tu mejor amigo. Si no tienes presupuesto o quieres salir del apuro, puedes integrar algo como esto en la entrada de tu intractor para poder bajar unos cuantos grados en tus estaciones de cultivo. Si es el caso que tu hidrómetro te indica que la temperatura de tu estación de cultivo es demasiado baja, no te preocupes. También tenemos alternativas para subir la temperatura. En ciertos casos, como ves aquí, puedes utilizar un tapete térmico para calentar tu armario de cultivo, aparte de que te sirven para germinar. Otra opción es utilizar un deshumidificador. Al contrario del humidificador, este sacará la humedad del ambiente y hará que suba la temperatura. Nada más ponte bien trucha de que no vayas a dejar a tu cuarto de cultivo sin nada de humedad. Si conoces alguna otra manera de controlar la temperatura de tus estaciones de cultivo, no dudes en dejárnoslo saber en los comentarios y nunca olvides que en Borde Grover te queremos ver crecer.